¿No sabía que tu mujer era la que estaba en la Ciudad Social? Sí. Sí, sí, era así. Nos vigilamos desde cualquier sitio. Os tenéis controlado. Sí, sí. Menos a Bárcenas, a todos los demás, sí. Os tenéis controlado. ¿Qué tal tu madre? Que hace mucho con la radio. Bien, anda por aquí y ahora... ¿Va al naútico todavía? Sí, sí, va al naútico, sí. Va a andar. Igual a ver más andando por la calle. Paseando y andando. Bueno, aquí empieza el verano, ir a bañarse. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.